Un día que salí de la ducha, con esto de las campañas de Tocaté, me toqué la mama y me noté un pequeño bulto, un garbanzo. Yo volí creer que no era res. Me apareció esa mamografía y de allá ya va a surgir que yo tenía un cáncer. El proceso es muy duro. Pasé por quimio, todo el tratamiento, mastectomía, luego poco a poco la reconstrucción y he contado siempre con el apoyo de mis padres, de mi hermana, de mi familia y de las amigas. Me asifiqué mucho en eso de vida activa, vida sana. Si te notas algún bultito, alguna cosita, pues enseguida ir al profesional. A tots mos toca i això que no ets la loteria. Jo no havia jugat i me va tocar. Només per fer és estimar-te a tu. Si t'estimes a tu, estimaràs en el que tens de vora. I si el que tens de vora te deixen estimar, tu sobreviuràs. I si el que tens de vora.